Saludos a todos, online, offline. Pues yo que soy de letras, tengo que reconocer que una imagen vale más que mil palabras, más que... mal que a mí a veces incluso me pese, como decía Montse Juer del Nuz de Pedra ayer, en Facebook, poco texto, mucha imagen. Bien, en las redes sociales, una de las reinas de la imagen es Instagram. Consideramos que se adapta muy bien a las características del turismo rural por su gran facilidad de uso y por su potencial, aunque es cierto que cuesta de medir, como nos decía ayer Tirso. Pero hemos considerado muy interesante ofreceros un taller práctico, práctico de Instagram, que va a impartir Carlos Zardoya, mi socio de Rural y Social. Carlos es, ante todo, un espíritu innovador y emprendedor, es fan de la tecnología y gran amante de la naturaleza. Tiene una trayectoria profesional que gira alrededor de la fotografía, el comercio electrónico, el marketing digital y las redes sociales. Es diplomado por AERCO en Community Management y diseño de planes de social media. También es fundador de Actionline.biz, es uno de los archivos fotográficos y bancos de imágenes digitales más grandes que existen en el sector. Y, como decía antes, es cofundador de Rural y Social. Carlos, Juan Bulguis, cuando quieras. Bueno, me habréis visto… Buen día. Me habréis visto con la cámara dando vueltas por aquí. Sí, evidentemente, una de mis dos especialidades son la fotografía. De hecho, mi procedencia profesional y mi formación provienen más de la fotografía. Las redes sociales fue una actividad que incorporé más adelante. Y, por lo tanto, para mí, Instagram era una red imprescindible y pienso que es imprescindible para un alojamiento de turismo rural. En definitiva, porque un alojamiento rural, y habréis oído la frase seguramente muchas veces, pero creo que hoy, hablando de fotografía y de redes sociales, es imprescindible volver a sacarla. Un alojamiento rural no vende habitaciones, vende experiencias y vende emociones. Y las emociones se transmiten a través de la imagen. Las experiencias generan recuerdos y estos recuerdos son imágenes. Son las imágenes que tenemos de las vacaciones, son flashes de vivencias y de experiencias. Y, al final, tenemos una cultura visual y una experiencia que, en cualquier caso, va basada en lo visual. ¿Por qué de Instagram? Bueno, yo, aparte de que creo que las redes visuales y las redes de contenido visual, las redes sociales, son un elemento imprescindible en cualquier empresa o propiedad de turismo, en todos los ámbitos. Creo que en el turismo rural, además, tiene un componente añadido, que sería el tema de la localización. Creo que eso es, probablemente, la diferencia entre muchos otros tipos de alojamientos. Y, bueno, lo que es evidente es que Instagram es una comunidad enorme de usuarios, además, muy fiel. Si conseguís captar su atención, es una red, además, muy agradecida. Y, en cualquier caso, es la cuarta red social en usuarios activos que existe hoy por hoy. Yo, a veces, me planteo si las infografías van patrocinadas por Google, porque no me cuadra los 400 millones de usuarios activos en Google+. Y, bueno, es una red que tiene muchísimos usuarios, pero yo creo que tan activos no son. Así que, para mí, es la tercera. Al final, cuando nos enfrentamos a la gestión de un canal de Instagram, desde el punto de vista de un alojamento rural, lo primero que deberíamos determinar es qué vamos a utilizar. De la misma manera que Diego utiliza su cámara, cualquier usuario de Instagram que quiera transmitir el entorno, la casa, las emociones y los detalles de lo que están viviendo en el día a día, lo primero que debe aprovisionarse es de un buen móvil, de una buena cámara de móvil. Existen miles, cientos de miles en el mercado de muchísimos precios, pero para mí, si vais a gestionar un canal de Instagram de una manera profesional, creo que hay que gastarse los cuartos en un buen dispositivo. Cosas que, por ejemplo, hay que tener en cuenta a la hora de elegir un dispositivo, sería la resolución y el tamaño del sensor. El tamaño del sensor, normalmente, los fabricantes nunca lo destacan porque no es algo que interese al usuario de calle, es algo que interesa más al usuario profesional. Pero el sensor, en definitiva, es el elemento de la cámara que permite captar más información o menos información. De entre ellos, os recomiendo tres gamas o tres dispositivos. Uno sería el primero, el Lumia, el Nokia. Es un teléfono con una tecnología muy buena. Para mí, el único problema es que está basado en Windows Mobile, que es una cuestión de decisión empresarial. Pero tiene una cámara, bueno, de hecho, tiene la cámara con el mayor sensor de imagen del mercado hoy por hoy. La segunda opción para mí sería el iPhone. Desde luego, el iPhone siempre se ha considerado uno de los mejores dispositivos para la fotografía. No solo por la calidad del hardware que lleva, sino por el ejército de desarrolladores que van detrás de Apple. Realmente, es una aplicación que es un terminal que tiene muchísima calidad. Lo único es que, bueno, estamos a precios de Apple, productos exclusivos y probablemente de los tres sea el más caro. Aquí, en la comparativa que hacemos en la presentación, veréis los tamaños de sensores. En el caso del Lumia, estaríamos aquí. Este es otro modelo que ha sacado Nokia. Pero para mí, el que tiene mejor equilibrio es este, es el Lumia. Tener en cuenta una cosa muy importante. Apple va desarrollando y desarrolla muy rápido. De hecho, hace cosa de un mes, un mes y medio. Contrató al jefe de tecnología de las cámaras de Nokia. Y lo ha incorporado, evidentemente, con intención de mejorar los sensores, de mejorar la resolución y mejorar la funcionalidad multimedia de la cámara en base al móvil. Ahora mismo, el iPhone 5S tiene ya, de hecho, un sensor que es un 15% más grande que el del 5. Y eso es algo bastante importante. Pero el 6 aún va a ser un desarrollo que va a ir más allá. La tercera gama que recomendaría sería la gama Xperia Z. Un terminal muy potente, basado en Android. Y que, en cualquier caso, tiene unas ópticas y un hardware dentro bastante bueno. Aparte, es una gama estanca al agua y eso te permite una creatividad que otros móviles no permiten. Basándonos en el dispositivo, una vez escogido el dispositivo, tenemos diferentes maneras de retratar o de capturar el momento. Una sería la cámara nativa del móvil, la que viene con el sistema operativo. De las mejores, la del iPhone, sin duda. Además, tiene un formato 1.1, que es el formato de Instagram. Por lo tanto, para mí, como cámara de móvil, es la mejor. También tenemos en Instagram la aplicación nativa, la de Instagram. Que, en este caso, es una cámara que, además, tiene una doble funcionalidad. Porque ahora, además, como Instagram ha incorporado el vídeo, te permite hacer vídeos como la otra red social que ha anunciado Diego, que es Vine, y que, de hecho, se están haciendo a competencia una u otra. Y, en este caso, si vais a utilizar vídeo, hay que utilizar la aplicación de Instagram. La tercera opción que tenemos en la presentación serían las apps, los desarrollos de software de terceros, que utilizan el hardware de la cámara, pero con mejoras. Yo, en el caso de las plataformas, he escogido dos, que para mí son las más imprescindibles. En el caso de la plataforma de Android, estamos hablando de ViscoCam. Yo, si algún día encuentro al desarrollador, le preguntaré de dónde ha sacado el nombre, porque realmente es muy difícil de pronunciar. Pero es una de las mejores aplicaciones que hay de fotografía para Android. Es gratuita. En el caso de iPhone, la mejor es Pro Camera. Es una aplicación de pago, como casi todo en el market de Apple, pero, bueno, creo que cuesta tres euros al lado de lo que cuesta el móvil. Vale la pena invertirlos. Aparte de los elementos que ya vienen con el dispositivo, tenemos otro ejército de desarrolladores de hardware que intentan darle una mayor utilidad, una mayor amplitud de la utilidad de los móviles, de las cámaras de los móviles. Tenemos desde trípodes, desde telefotos, desde lentes de JDP, para darle un enfoque más creativo a las imágenes. Creo que es una manera de variar el contenido interesante. Hay desde cinco o seis euros. Y hace muy poco salió al mercado esta gama de lentes, se llama Moment, que es una gama de lentes con muchísima calidad, que se adaptan muy bien a los terminales, porque además llevan una guía de montaje. Son de 10 a 15 veces más caros que las lentes que podrías encontrar en Amazon, por ejemplo, pero la calidad de la fabricación de las lentes es muy buena. Esto fue un proyecto de hecho de crowdfunding, de micromecenazgo, donde consiguieron triplicar la inversión y han salido al mercado hace muy poquito. Más la dan con una presentación que, la verdad, está muy bien, con un estuchito y demás. Una vez hemos hecho y determinado que vamos a fotografiar y hemos hecho la foto, hay una parte importantísima en una red social, que es la viralidad y la descripción. Las fotos, lo primero que tenemos que asumir es a quién nos estamos dirigiendo, nuestra comunidad en qué habla. Habla en inglés, habla en castellano, habla en catalán, habla en euskera. Nuestra focalización y nuestro mercado debe ir en línea con lo que comunicamos. Evidentemente, escribir bien es imprescindible y quizás no haría falta decirlo, pero se ven bastantes faltas por ahí. La asignación de los hashtags es el elemento viral que tiene Instagram. Hay que investigar cuáles son los hashtags más populares para el entorno, para la zona, para el concepto de la foto también. Hay conceptos asociados a gastronomía, hay conceptos asociados a territorio. Luego os enseñaré una herramienta para poder averiguar cuáles son las aplicaciones más interesantes y los hashtags más interesantes para que la imagen tenga muchísima más amplitud de difusión que la que habitualmente tendría si solo ponemos la descripción y tenemos 50 seguidores en la cuenta de Instagram. No sé si conocéis la comunidad de los Aigerts. Es una iniciativa privada de una persona que se enamoró de la aplicación y de esta tecnología, se llama Phil González. De hecho, hubo una campaña muy buena con la Agencia de Turismo de Cataluña, se llama Cataluña Experience, que coordinaron junto con la comunidad de Aigerts en Cataluña, que básicamente intentaba retratar el territorio a través de miles o cientos de miles de Aigerts que se implicaron en el proyecto. Invitaron a 10 personalidades dentro del mundo de la comunidad, comunidad de Instagram, evidentemente, con muchos seguidores y que tenían técnicas espectaculares en tema fotografía móvil y verdaderamente el alcance que obtuvieron con esa campaña, si lo hubieran tenido que pagar con dinero, hubiera sido una fortuna. Entonces, es importante también intentar utilizar las herramientas que la propia comunidad, aunque no sea la de Instagram, aunque sea una comunidad externa, nos pone por ahí. Cuando etiquetáis, también es muy importante, como decía antes, que las etiquetas tengan relación con lo que hacéis. Hay comunidades en todo el mundo, pero aquí en Cataluña, de hecho, fue una de las primeras, la Aigerts Catalonia, de Barcelona, y a partir de aquí se han desarrollado comunidades en todo el mundo. Vamos a por el tema del encuadre. Bueno, lo que permite una aplicación como Instagram, en definitiva, es tirar fotos. Siempre la llevamos encima. Yo no me la dejo nunca, siempre la dejo y vuelvo a casa. Pero existe el momento de colgar la imagen, puede ser el de que has tomado la foto, pero la post-edición puede ser cualquier momento que tengas en el momento. Una foto tomada con la cámara, evidentemente, tiene una composición. La composición se puede recortar, se puede enfocar y se pueden realzar los colores. Esto lo conseguimos con los filtros, lo conseguimos con la herramienta de foco y lo conseguimos con los marcos también, que es una manera de embellecer las fotos. Luego veremos maneras también de utilizar estas fotos para la comunicación y, sobre todo, el marketing del alojamiento. Esta es una de las herramientas que os comentaba antes, de gestión a la monitorización, se llama Iconosquare. Os la recomiendo, el acceso es gratuito, solo os tenéis que identificar con la cuenta de Instagram y te da muchísima información de la cuenta. Para empezar, te da estadística. Para poder evaluar cualquier comunidad es imprescindible tener datos. No es una estadística muy completa, pero al menos te da los elementos clave, que son crecimiento de comunidad, número de interacción a nivel de likes o me gustas en Instagram y comentarios recibidos por cada imagen. Veréis que la relación, en este caso es mi cuenta, podría poner cualquiera, pero bueno, he tenido que identificar con mi cuenta para enseñarlo. En este caso podría ser cualquier cuenta de empresa o de un alojamiento. Y en este caso, bueno, se trata de simplemente evaluar cuál es nuestro seguimiento. Esta herramienta, además, tiene otras particularidades. Una que me gusta mucho y que os comentaba antes, que es la posibilidad de buscar hashtags o palabras clave concretas. Aquí hice una búsqueda de turismo rural. Veréis que en el primer grupo, a la izquierda, tenemos las cuentas que contienen la palabra turismo rural. Por lo tanto, si queréis una cuenta podéis poner el nombre de la casa, pero si le ponéis la vinculación de la actividad, tiene más visibilidad. Y en la columna de la derecha tenemos el número de medios o de imágenes. Se ve muy mal, lo sé, pero bueno. Creo que si no se lee, el primero son… La primera palabra es turismo rural, contiene unas 10.000 imágenes dentro de la comunidad de Instagram. Y ya a partir de aquí son palabras generadas probablemente por las propias cuentas. Pues turismo Extremadura o turismo, otros tipos de localizaciones. Básicamente, la gran mayoría de estas palabras son nombres de pueblos, ciudades, comarcas o países. De esta manera, además, podemos acceder al contenido que está publicando toda esta comunidad en un segmento muy concreto, que es el turismo rural. Evidentemente, si no ponen una etiqueta de turismo rural, la imagen no se ve. Y volvemos a la insistencia de la documentación. En este caso, además, la aplicación te permite interactuar, pero te permite sobre todo localizar usuarios que pueden ser visitantes o clientes de la casa, o pueden ser otras cuentas de personas que estén utilizando el hashtag de turismo. Te permite seguirlos desde aquí y te puedes olvidar de la aplicación de Instagram si quieres del móvil o gestionarlo en paralelo móvil-escritorio. Esto es una aplicación en la nube, no has de instalar nada. Y en cual caso da muchísima información, sobre todo para ver colecciones de fotografías de usuarios. Yo, de hecho, en cierta manera, la utilizo mucho para evaluar. Luego tiene otra aplicación que está ahí sí que es de pago, que es la posibilidad de organizar concursos dentro de los usuarios de esta comunidad, de esta aplicación, y monitorizar esos concursos. Esa ya es una funcionaria de pago, ni siquiera los precios son públicos, es una cuestión de negociación con el proveedor, pero bueno, se entiende que todo lo que es una parte premium, como todas las aplicaciones, conlleva un pago. Otras aplicaciones que podemos hacer con las fotografías, bueno, de hecho, otro ejército de desarrolladores, en este caso no tan numeroso, pero son las aplicaciones creadas en base a los datos de Instagram. Instagram tiene una API, que es una interfície de programación, que permite que otros desarrolladores monten negocios en torno al contenido de Instagram. Evidentemente, el contenido solo puedes acceder conectándote, y en este caso lo que puedes es simplemente transformar las imágenes que tienes en el móvil en elementos decorativos o elementos de marketing, desde impresiones de pósteres con 150 imágenes que se pueden colgar, hasta tarjetitas, libros de viaje, en fin, el proceso es muy simple. La gran mayoría de estas empresas están en Estados Unidos, pero Estados Unidos a nivel logístico es un país muy adelantado, y los costes de envío no suelen ser una frontera. Otra que me gusta mucho, porque solo voy a dar dos o tres para que tengáis una pincelada, más o menos, ahí todas ofrecen más o menos lo mismo, hay los que hacen los magnetos, lo que se engancha en las neveras, hay empresas que hacen las postales, hay empresas que hacen tarjetas, pero en cualquier caso se trata de pensar en que el contenido no se quede exclusivamente en el móvil o en la cuenta de Instagram. Hay que sacarlo de ahí y, si es posible, integrarlo dentro del marketing del hotel y de la comercialización del hotel y del sitio en sí. Esta, concretamente, es un desarrollo de aquí de una empresa en Cataluña, de Amistagraphic. Para que os hagáis una idea, es un librito así, donde te crea una página índice y en cada página tienes una imagen. Está muy bien encuadernado, viene con una presentación además que está muy bien y apenas cuesta, creo que son 19 o 20 euros cada unidad. Hay un máximo de 36 fotos, si no recuerdo mal, y esto se podría dejar en la recepción, se podría dejar en la entrada, incluso se pueden organizar concursos en base a usuarios que puedan venir a la casa, que les interese interactuar con la casa y dándoles un hashtag, incluso regalarlo como producto. Al final, esto es un recuerdo y, como decía antes, los recuerdos son lo que buscamos un poco en todas estas experiencias. Otra aplicación que me gusta mucho, que transforma la imagen en vídeo, es Flipagram. Esta es bastante más nueva, existe aplicación para Android y iPhone. Y esto lo que hace es generar un vídeo de hasta, creo que son 45 segundos, con 45 imágenes. Le puedes agregar música y esa pieza la puedes colgar en la cuenta de Instagram, la puedes compartir en otras redes sociales y, en cualquier caso, transformar en algo quizás más visual, más cercano a Diego quizás, pero, en cualquier caso, partiendo de la fotografía como base. Dentro de lo que son las estrategias de diferentes casas rurales, he seleccionado tres. Desconozco si están aquí en el Congreso, si están, por favor, que levanten la mano. Hay tres casas que he escogido como ejemplos. Esta me gusta mucho, creo que es una cuenta, además, que entiende muy bien el entorno, porque incluye distintos elementos visuales, desde detalles tradicionales, pasando por paisaje, evidentemente, imágenes de la casa, pero es una cuenta que integra muy bien el concepto de fotografía móvil. Otra que me ha gustado mucho es Atalaya, creo que hay un gran creativo detrás. La cuenta es muy variada en cuanto a contenido y conlleva todos los elementos necesarios de entorno, casa, actividades y costumbres. Por poner una foto que me ha gustado mucho, realmente, aquí hay un Instagram, hay un poeta detrás. Somos Destino Rural es una aplicación de, es, de hecho, una página de un destino turístico, en este caso es Aracena, en Huelva, de dos emprendedores, no son propietarios de una casa, es un caso de un destino, que se han juntado, dos emprendedores con mucha afición a la fotografía y, además, con muy buen resultado, con buena formación, para vender un destino basado en la fotografía. La calidad de las imágenes es espectacular, os recomiendo, si no lo seguís, que lo sigáis. Los dos realmente tienen un estilo cada uno, que para mí eso es una de las partes fundamentales de Instagram, definir un estilo, que el estilo se transforme en una cuenta muy sólida. Y, por ejemplo, lo que me ha gustado mucho es la integración que ellos hacen de la utilidad o la imagen en Instagram, transformada al comercio electrónico, en este caso, sería la venta de experiencias. Utilizando los hashtags, crean categorías de producto y, dentro de cada categoría de producto, tenemos una serie de experiencias que comercializan a través de una plataforma de comercio electrónico. Pero el look y toda la fotografía parte de Instagram. Por lo tanto, Instagram es el foco, el origen de la estrategia, pero el desarrollo es completo. Además, la información que dan de cada experiencia es muy completa y, además, existe la posibilidad de seguir comentarios de otras viajeros o clientes que hayan podido experimentarlas. Por último, como destino, me gustaría destacar una cuenta que a mí me atrae bastante. Es la cuenta de la Afición de Turismo de Girona, Costa Brava-Pirineu. Es una cuenta que, además, como destino, está muy bien gestionada. Tiene una página exclusiva de destino para Instagram. Programan lo que llaman los Instamits, que son encuentros de usuarios de la comunidad, para transformarlo en retrato de un pueblo o de una zona concreta. Son muy activos y, además, los propios ayuntamientos pueden inscribirse. Y es una manera de vender el destino utilizando Instagram como base. Luego, además, toda la comunidad de Instagram es van detrás. Hay premios, organizan concursos. Es una de las cuentas que me gustaría destacar. Y, al final, hablamos de fotografía, hablamos de experiencias. A mí lo que me gustaría, sobre todo, ya para acabar la ponencia, es, bueno, al final, los elementos que debemos transmitir, evidentemente, deben de vender la casa y el destino. Pero hemos de ir a mezclar elementos de entorno, elementos de detalle. Incluso, si le podemos poner un punto de humor, vamos a hacer reflexionar a la gente. Intentar distintas técnicas. Intentar con el color. Intentar con el blanco y negro desde un enfoque ya más artístico. Siempre buscando provocar una reflexión, buscando la composición original. Al final, lo que diferencia a un Instagramer, un fotógrafo mediocre, uno más avanzado, es la capacidad de ver dónde otros no ven. Incluso, mezclando luces naturales con luces artificiales. Esta foto está hecha en Montsaint-Benet, cuando vinimos con la organización. Y, sobre todo, en las horas imprescindibles para sacar la cámara del móvil son las horas del amanecer y anochecer. Pero, si la luz es muy dura, como puede ser en este caso, siempre podemos ponerle un contrapunto de luz natural, de luz artificial, e intentar jugar con las sombras. La naturaleza nos da mil lecturas y podemos interpretarla como queramos. La libertad es nuestra creatividad y nuestra facilidad. Sin duda, la casa debe ser el entorno más promocionado y más utilizado, pero hemos de vender la experiencia. La gastronomía, evidentemente, forma parte de ella. Las costumbres, no las olvidemos. Y, en cualquier caso, aquellas que estén especialmente vinculadas a la localización y a la zona. Y, por supuesto, lo cotidiano. Al final, lo que vamos a explicar en Instagram es la vida de la casa y de su entorno, y, si es posible, de los que viven ahí. Y, en definitiva, eso es lo que el cliente y el visitante de la casa espera recibir. Muchas gracias. Gracias. Aplausos